¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Un día que ha estado marcado sin duda por la muerte del expresidente Patricio Elwin. Falleció a los 97 años y por causas naturales. Patricio Elwin Azócar estaba rodeado de su familia y de la gente más cercana en el minuto de su deceso. Personalidades de distintas esferas llegaron hasta su domicilio para entregar las condolencias a su familia. Y todos coinciden en una gran característica de este líder de la transición a la democracia, el camino al diálogo. Sus apariciones públicas eran cada vez más esporádicas hasta que en diciembre de 2015 y debido a una caída, la salud del expresidente comenzó paulatinamente a debilitarse. Un episodio cardíaco a principios de abril agravó la salud de Patricio Elwin Azócar, que falleció este martes a los 97 años de edad, acompañado por su familia en su casa de calle Arturo Medina. La presidenta que participaba de un seminario de ICARE fue notificada telefónicamente. Me acaban de confirmar el fallecimiento del expresidente de la República, don Patricio Elwin, y le ha perdido a un hombre que supo siempre colocar la unidad de los demócratas por sobre las diferencias. La primera reacción de la mandataria que luego se trasladó al domicilio del expresidente en la comuna de Providencia. Hasta el lugar también llegaron decenas de personalidades, principalmente de la política, para entregar las condolencias a la familia. A través de la lectura de un comunicado, sus cinco hijos agradecieron el apoyo en estos momentos. Ha sido para nosotros no solo un padre ejemplar, sino una persona íntegra, sencilla y consecuente. Sin duda, un ejemplo muy difícil de seguir. Sabemos que él no solo pertenece a nuestra familia, sino que también al país al que sirvió con dedicación y esfuerzo. Luego de entregar sus condolencias a la familia, incluida a quien fuera su señora por 68 años, Leonor Goyarzún, la presidenta valoró su rol en la vuelta a la democracia y defendió su doctrina de la medida de lo posible. Algunos criticaron que dijeran la medida de lo posible, pero esa medida de lo posible nos permite estar donde estamos hoy día. Y hizo cosas que para muchos de nosotros fueron muy significativas, como cuando le pidió perdón como jefe de Estado del país por las violaciones de los derechos humanos. Para muchos de nosotros que veníamos de esa experiencia, fue muy reparador. La presidenta también destacó la generosidad política de Elwin y su disposición para ayudarla en su gobierno. Algo que también destacaron los expresidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera en su entrega del pésame a la familia. Trabajamos juntos en su gobierno y posteriormente, el día que me echó la banda, siempre me apoyó. Siempre me encontré en él un consejo literioso, un hombre que vivía con gran autoridad, que tenía un compromiso público fundamental. A mí me tocó conocer a don Patricio Elwin cuando era un niño de pantalones cortos, porque él fue muy amigo de mi padre. Y desde entonces se generó una relación. Y cuando fui presidente, siempre que necesité su consejo, lo tuve en forma sabia, generosa. Palabras sobre Patricio Elwin a las que a través de su blog también se sumó el expresidente Ricardo Lagos, quien llamó a extraer lecciones de su vida y su testimonio. Los ministros y subsecretarios del primer gobierno tras la vuelta a la democracia, recuerdan las características personales del exmandatario. Lo que él hizo, que fue fundamentalmente la reconstrucción de la democracia, y el intento más serio por lograr la unidad entre los chilenos, es un testimonio que nadie va a poder decir. Creo que en un momento que a él le dolió mucho fue el asesinato de Jaime Guzmán. Más que el boinazo, más que el ejercicio de enlace, esas cosas le preocupaban naturalmente, pero él tenía la mano firme y tomaba las decisiones correctas. Patricio Elwin rigió su vida política y sobre todo la de estadista con un lema latino, suave en modo, fuerte en rea. ¿Qué significa? Suave en la manera, fuerte en el fondo. Un gobierno difícil con la sombra constante del régimen militar, personificado en la comandancia en jefe del ejército en manos de Augusto Pinochet. Pese a esas tensiones, sus camaradas demócrata cristianos resaltan su compromiso con los derechos humanos, lo que se materializó, entre otras cosas, con la creación de la Comisión RETI. Patricio Elwin siempre pensó que el fundamento de la transición a la democracia era un fundamento moral, ético, que significaba hacerse cargo del legado de violaciones a los derechos humanos en la perspectiva de la verdad, de la justicia de lo posible, como él dijo, y de la reconciliación. Un hombre de acuerdos, un hombre de diálogo, un hombre consecuente, convincente además, coherente con su pensamiento de toda la vida. Vivió todas las etapas del siglo pasado, con cambios, con dificultades. Don Patricio, durante toda su vida partidaria, fue muy activo, hasta hace poco tiempo. Participó en las distintas actividades en que lo invitamos, como un camarada más, aportando, como siempre fue su vida, con mucha sencillez, con mucha austeridad, pero también con mucha claridad en su mensaje respecto de lo que nuestro país necesita. Una visión humanista y cristiana. El arzobispo de Santiago también destacó los valores en la trayectoria público y privada. Le patrició Elwin. Tengo testimonio de lo que ha sido su vida intachable en relación con la Iglesia Católica y por eso vengo a rendirle también un homenaje. Palabras de distintas personalidades que concuerdan en la relevancia de la figura de Patricio Elwin en lo que es Chile hoy en día, un país que avanza en reconciliación y en democracia. Patricio Elwin